Jan van der Heiden, vista fantástica de la iglesia de Veere. Nacido en Gorkum, van der Heiden pasó la mayor parte de su vida en Ámsterdam. Hizo algunos viajes, uno de ellos a Veere, en Zelanda, pequeña ciudad con un pasado rico en recuerdos. En los días prósperos de los siglos XV y XVI, la marina holandesa anclaba en su puerto. La iglesia de Nuestra Señora data de esta época, lo mismo que la monumental torre. En este cuadro el artista ha reproducido fielmente la iglesia, pero el barrio que la rodea es fruto de su imaginación. La escena está animada por algunos personajes que no bastan a turbar el silencio que reina. En el centro del lienzo, dos caballeros que parecen observar con interés la población, tal vez un ciudadano que muestra la ciudad a un forastero, destacan sobre el conjunto, atrayendo los últimos rayos de atardecer veraniego, puesto en evidencia por las sombras alargadas. Los mendigos, que solicitan una limosna de un apuesto joven a la derecha, un hombre con un niño a la izquierda, y varios perros diseminados por la amplia calle, ayudan a dar la impresión de profundidad, aumentada por las figuras que aparecen en último término, más allá del abandonado tenderete solitario, junto a las edificaciones del fondo que, como las restantes, se recortan sobre las blancas y tenues nubes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!